Me muero para tenerte, me muero para dar tu beso Me muero para que me digas que soy el hombre de tu vida Me muero para tenerte, me muero para darte un beso Me muero para que me digas que soy el hombre de tu vida Vente conmigo a mi cama, tú no me pongas mala cara Vena yo a ti te espero, eres la mujer de mi vida Vente conmigo a mi cama, tú no me pongas mala cara Vena yo a ti te espero, eres la mujer de mi vida No te hagas primita, tu princesa ya tendrás Tú eres gitánico y ya eres gitana Por ti iré a hablarle y decirle claro la cosa Que tú luchas por ella, que eres la luz de tu camina Decidido que no me quiere, mi corazón partida No te hagas primita, no te hagas primito, tu princesa ya tendrás De una locura en mi cabeza, por esa gitana Por ella perdió sentido, me gusta su camina Me muero para tenerte, me muero para darte un beso Me muero para que me digas que soy el hombre de tu vida Vente conmigo a mi cama, tú no me pongas mala cara Vena yo a ti te espero, eres la mujer de mi vida Vente conmigo a mi cama, tú no me pongas mala cara Vena yo a ti te espero, eres la mujer de mi vida Vente conmigo a mi cama, tú no me pongas mal